¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya para finalizar destacar que además del modo campaña principal, también habrá un modo multijugador en el que se podrán enfrentar un máximo de 6 jugadores simultáneos en 3 modalidades distintas, aunque siempre eso sí por medio de la conexión inalámbrica. ¡Suscríbete! ¡Has tenido kit! ¡Viva mí! Call of Duty Roads for Victory para PSP no es llevar a España de la mano de la compañía Division a que finales de este mismo mes de marzo.